¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y hoy vengo a hablaros de un tema que sinceramente, pues bueno, ya hemos comentado muchas veces en el canal y es el tema de los buceos y nerfeos, ¿no? Ayer, bueno, ayer o antes de ayer, no me acuerdo, subí un vídeo sobre que tenían que nerfear a Melusi, porque es un personaje que toca mucho los cojoncillos, la verdad Ehm... Finca es un personaje que lo tienen que bucear, quiero decir Hace mucho tiempo, hablando de finca, metiéndonos ya en el tema de finca que antes de todo, deciros de que tenéis un sorteo abajo en la descripción de un Battle Pass Así que si quieres tener un Battle Pass totalmente gratis para tu plataforma, pues amigo, aprovecha porque lo he dicho, son tres pasos y lo tienes, ¿no? Literalmente que lo he dicho, es un Battle Pass totalmente gratis. Metiéndonos el tema, bueno, antes like, suscripción, ya sabéis. Metiéndonos el tema de ya eh... Finca, el personaje de map por cierto, estoy en el mapa de villas con Finca eh... He hecho un personaje Finca que sinceramente eh... se hizo principalmente para ser un support en ataque, ¿no? Se hizo principalmente pues... para eso, ¿no? para... para curar a tus aliados en ataque y para ser un support en ataque y para ser un médico en ataque, ¿no? eh... dame un segundo achanta ese tengo que hablar de varias cosas, en verdad, ¿eh? así que... quedaros cómodos porque este vídeo se viene cargado de... opiniones mías, ¿vale? que como digo, son mis opiniones vosotros podéis tener vuestras opiniones y yo la respeto, ¿no? no, lo tenía abajo, tío bueno, hablando de Finca Finca, en principio eh... se hizo, ¿vale? se hizo al operador en sí para ser el support en ataque para ser un médico en ataque más o menos como un doc como ese en defensa, ¿no? vale, pues sinceramente eh... que tú cojas la idea vale eh... que está bien ¿no? que tiras tres chutes por así decirlo que curan a tus aliados que levantan a tus aliados como habéis visto antes está perfecto la idea está muy buena del operador está muy bien lo que pasa es cómo lo utilice la gente eso sí que es lógicamente ahí es donde está pues la... la cosa, ¿no? que es cómo lo utilice la gente y cómo lo sepa utilizar la gente porque tú puedes tener una idea del personaje y luego la gente lo utilice de otra manera totalmente distinta a lo que tú tenías pensado y yo creo que fue lo que pasó principalmente con... con Finca en este caso ¿vale? eh... realmente nosotros con Finca no... para nosotros quien usa Finca no la utiliza para curar a sus amigos ¿vale? quien utiliza Finca es para quitarse el recoil de las armas porque una cosa que no entiendo ¿vale? es que aparte de curar y levantar a tus aliados del suelo ¿vale? con 20 de vida creo que era cuando tú metes el chute que por cierto tiene 3 cuando tú metes el chute en ese tiempo del chute de la habilidad eh... tienes 0 recoil y ahí está el problema ahí está la cosa que mucha gente utiliza a Finca con eso cuando realmente por eso perdón cuando realmente no debería utilizarse por eso si ya si la poca gente que utiliza la poca gente que utiliza Finca el 80% lo utiliza para eso ¿vale? el 80% lo utiliza para eso y el otro y el otro 20% lo utiliza para curar a sus aliados y para levantar y ayudar a sus aliados porque recordemos de que el personaje una cosa que me gusta el armamento está bien ¿vale? me gusta el armamento que tiene Finca lo que no me gusta pues son el tema de las mirillas las mirillas rusas ya sabéis que a mí no me molan para nada y sinceramente pues me tira un poquito para atrás en ese sentido ¿no? pero como digo eso es para gustos colores pero el tema del arma sí que es cierto que me gusta realmente ¿sabes? es un arma que yo que sé te diviertes con ella es un arma distinta no es un arma pues que es igual o que se parece a las demás no es un arma distinta es un arma que no estamos acostumbrados a escuchar a usar y sinceramente por eso me gusta tanto y es que aparte de ese de estas dos buenas armas que tiene porque tiene también una pistola bastante tocha eh tiene granadas 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 frag ¿sabes? que eso es muy bueno también pero lo que lo por lo que no se utiliza la finca ya sabéis que el tema de las habilidades de los personajes es lo más importante que en héroes 6 ¿no? porque este juego es mucho de jugar en equipo y lógicamente si quieres jugar en equipo cada operador tiene que hacer su rol ¿vale? en este caso si finca es support finca tiene que eh su trabajo tiene que ser curar a los demás y es lo que no hace finca a día de hoy ¿vale? porque lo que cura lo cura muy poco cura muy poco el personaje ¿vale? que ahora sí que voy a empezar a dar mi opinión sobre el tema de la habilidad finca es un operador que cura muy poco una habilidad que cura muy poquito de vida ¿vale? no sé ahora mismo lo que cura exactamente pero creo que son 30 o así no sé realmente decídme en los comentarios pero sí que es cierto que levantes a una persona y se levante con 20 de vida me parece muy muy flojito sinceramente 20 de vida es muy poco de vida yo le pondría 40 de vida o lo que o el chute de doc lo que hace el chute de doc pues eso yo pondría eso chavales no sé dejadme vosotros en los comentarios dejadme vosotros en los comentarios como lo veis como estaría que ya que es un support mira 20 de vida igualmente me parece un support que cura muy poco quiere decir si tú haces un operador para que cure este personaje no es el tuyo no es el tuyo no es el tuyo porque realmente aunque vamos a intentar ganar unas rondas en defensa porque parece ser que es que no sé últimamente la gente de mi equipo malísima tío pero bueno em tú haces un operador para que sea un doc en ataque que cure en ataque un support en ataque y realmente finca no lo es quiero decir tienes una habilidad que mete un chute vale que tienes 3 que está muy bien que tiras un chute y se va que tiene cooldown quiero decir un pavo o nosotros estamos a 10 de vida vale nos tiramos el chute y nos quedamos a 30 pero es que ese 30 me dura 10 segundos quiero decir ese 30 ese 30 realmente no es 30 es 10 esa es la vida que estábamos antes que realmente no cura nada este personaje ahí está el por qué no se utiliza no es por el armamento no es por el tema de los gadgets que tiene no es por nada eso es simplemente por la habilidad si tú haces un operador para que cure para que sea un doc en ataque no pongas no pongas que tenga cooldown la habilidad si en vez de 3 tiene que tener 2 2 yo a doc doc prefiero que tenga 2 a día de hoy en vez de 3 creo que tiene prefiero que tenga 2 me molaría más si tiene 2 un pequeño nerfeo sabes pero sin embargo este personaje tiene 3 y tiene cooldown la curación quiero decir tú curas a una persona y esos 20 de vida que tú le das a esa persona le duran 10 segundos es a lo que quiero llegar con eso realmente sabes por eso me parece tan absurdo este personaje es que la idea es muy buena es muy buena vale pero no me puedes poner que tenga cooldown la habilidad que tenga cooldown la curación y no me puedes poner de que tú te quedes a 10 de vida te curas 20 que me parece super poco y encima esos 20 de vida se te vayan a los 10 15 segundos de onda no sé me parece super poco aparte como he dicho el tema de la curación me parece muy poco lo que cura este personaje muy pero que muy poco cuando debería de curar mucho más mucho más y cura muy poco para ser un support cura muy poco para ser un support es que si así cura 20 de vida tío what the fuck le da sin querer cura muy poco tío no sé el arma es divertida el arma me gusta eso si viene por atrás pero vamos es que mira esto chavales mirad que equipo tengo es muy equis de verdad hay que quitar alambres nooo tenía que ir a la melusi tío literalmente que mi equipo no sé tío no sé pero es muy equis de mi equipo llevo ya unos días estoy jugando ¿sabes? me pongo a hablar con vosotros es que literalmente fíjate la mala suerte que tengo porque hay otra vez que me pongo a hablar de estos temas ¿sabes? y literalmente ganamos 4-0 pues en este caso esos días atrás estáis viendo que estoy perdiendo un montón tío no sé me está tocando gente que literalmente no problema conmigo yo intento remar también pero es que es imposible pero bueno lo que iba diciendo realmente es que es así tío es que es absurdo quiero decir a mí me gusta hablar de estos temas ya sabes como soy yo me encanta y si me gusta hablar con vosotros porque muchos de vosotros también podéis hacer lo mismo que yo dar vuestra opinión abajo en los comentarios que pensáis sobre el personaje que buceo le haríais al personaje que le cambiaríais al personaje para que se usase porque Ubisoft lo que quiere es que se utilice el personaje por eso van a reworkear a Tachanka por eso han cambiado a no sé quién por eso han cambiado a Castle por eso porque quieren que se utilicen todos los personajes del juego pero es que sinceramente este buff se necesita más que otro tío literalmente ¿qué dices amigo? no sé parece que tiene una polla en la boca no se entiende pero bueno lo que os iba diciendo yo creo que es un personaje que necesita un buff tío necesario tío lo dijeron hace mucho tiempo y el tema de que le iban a hacer un buff y tal y no han hecho nada todavía no han hecho nada todavía nada eh cero y me sorprende realmente que no hayan hecho nada todavía o que no tengan nada pensado que a lo mejor si tienen ya algo pensado pero es que no sé hostia el hiperscape claro con el triste tengo la hacha me pasa muy poco pero también me ha pasado y y bueno lo que se iba a decir no tío no sé no sé yo creo que es un buff que necesitamos ya tío que necesita el personaje si quieren que se utilice si quieren que se utilice el personaje necesita ya un buff porque no se va a utilizar nada porque es un personaje que se hizo para una cosa que realmente no 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 sirve sabes el personaje no sirve si me pongo yo ese personaje es porque me mola el arma tío porque me mola el sonido que te cagas pero vamos que sin más ¿sabes? mamá mía le he forzado a esto vaya panda de monos vaya panda de monos tú vas a darle forzar aquí más suerte estoy teniendo últimamente la partida chavales ¿qué se va a hacer tío? lo que hay ahora tío el puto es que sonido hace tío pero que hacen los otros dos mirad que hacer estos dos nada tío sin comentarios la gente yo que sé estoy teniendo mala suerte en la partida chavales nada dejadme los comentarios que pensáis que opináis que cambio le haríais al personaje ya sabes que a mí de vez en cuando ah pues mira hemos ganado hemos ganado vamos a intentar meter algunas rondas ya sabes que a mí de vez en cuando pues me gusta hablar de esos temas me gusta a muchos de vosotros también os mola mucho estos vídeos y yo que sé sabes y yo que sé lo he dicho el tema de los directos mucho de vosotros me preguntáis por el tema de los directos chavales solo hago directos en youtube me lo preguntáis mucho solo hago directos en youtube vale y los hago de muy de vez en cuando quiero decir cuando me apetece hago directo lo que sea pero cuando me apetece literalmente que estoy últimamente al tope con los vídeos estoy súper cómodo grabando estoy súper cómodo grabando vídeos estoy súper cómodo subiendo vídeos a youtube muchos de vosotros lo agradecéis muchísimo y la verdad es que simplemente no me apetece últimamente hacer directos porque estoy todo el día grabando así que lo he dicho no me aparte de que no tengo tiempo solo tengo tiempo por la mañana que tampoco eso se me complica a la hora de hacer directos así que lo he dicho muchos de vosotros me lo preguntáis pero eso para que te amigos te quieres caer en la puta boca tío y ponerte a matar tío joder puto chaval puta rata asquerosa hermano que asco te lo juro me da mucho asco cuando se ponen así a trolear con modos subnormales tío puto asco tío te lo juro vayatela y mucho interés Pablo se llama más que el que todo amigo tu puta es broma chavales es broma voy a poner una de esas aquí y nada eso sinceramente que no puedes hacer un operador que luego no sirva para curar cuando tú haces ese personaje la idea que tú tienes de ese personaje que sea un super de ataque cuando no es así cuando no es nada ni es entry ni es no es nada realmente eso es amigo mata vale que tengo un amigo aquí tengo un colega por aquí por ahí va por ahí va míralo para 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 la primera partida del día estoy sopa pero bueno es lo que hay estoy grabando esto por la mañana a las diez y pico ayer me acosté de tarde yo sé será el horario de estudiantes ya estoy acostumbrado ya me acosto a las dos de la mañana y me levanto a wow fíjate ha entrado mi madre y voy a la habitación a las siete y media golem yo mamá apaga el aire acondicionado ya sabes que yo me pongo mucho el aire para grabar para dormir y todo eso y se me pone la garganta al día siguiente hecha mierda sabes y era a las siete y media no sé que iba a hacer se lo tengo que preguntar no sé a dónde iba lo más chulo a llevar a no sé tío tipo cosas de mi hermano que está ahora con la Evao y todo eso no sé una movida antes no antes tipo me gustaba bueno es que antes dormía lo mismo que ahora yo creo que antes me ha contado a cinco o seis de la mañana y me he levantado a las doce y a las doce ya me ponía a hacer cosas bueno nada vas a vas a meter bueno vas a meter londas chavales vamos a meter londas que esto no puede ser let's go vamos a meter londas tú me gusta me gusta nice bueno ya hemos metido dos rondas ya si perdemos perfecto no que tampoco me quiero ir a la porra si no esto se alarga mucho tío pero bueno de eso tío no sé me acuesto será por el tema no sé si alguno de vosotros os pasará os pasará pero vamos tipo será por el horario de estudiante me acuesto tarde bueno tarde dos o tres de la mañana y me levanto tipo a las 9 10 algunas veces 9 menos 20 no sé tío estoy tremendamente loco pero bueno lo que hay y nada sabéis un like una suscripción se agradece mucho y vamos a ver que podemos hacer hostia un pulso un pulso un pulso aquí un pulso aquí vamos a estar desde abajo ya sabéis como como juego yo pulso vamos a estar desde abajo desde el punto si suben para arriba le estiramos un buen c4 rico rico lo más seguro es que se me escucha ahora mejor que en los anteriores días pido disculpas aunque lo dije en los comentarios aunque lo dije en los comentarios que lo he dicho se me escuchaba un poquito bajo más bajo que el juego y eso ahora creo que se me escucha mejor mucho mejor vale bien nice vale vamos a ver que podemos hacer donde está el drone este que lo estoy escuchando miralo por ahí va no doy ni un tiro con la pipa cuida con esto literalmente que suelo pegar a todos los drones los mata los mata a todos con la pipa tío es impresionante voy a echarle a fuerza aquí le echo mala bien nice he dicho nos vamos a quedar en punto tío vamos a estar aguantando con el pulser vigilando al enemigo vale mira va hay que llevar cuidado si lo usan o algo fíjate mira si va por bicicleta eso es nos vamos a dar luego para tirar C4 vale por eso si se ponen farlocos estos fíjate tengo un colega por aquí no lo detecto desde aquí no fuck se complica esto nada sigue entrar el tiro esto ya está ya toma por culo no no No, tío, mala suerte he tenido Fuck Mala suerte he tenido, chavales Tiene mala suerte, ahí, me han tirado justo piña Fuck Bueno, es lo que hay, es lo que hay, chavales Espero que os haya molado el vídeo Hemos podido meter un par de rondas, aunque sea No nos ha metido el 4-0, está bien Así que nada, yo con esto me despido Un placer, como siempre, gracias por tanto apoyo Espérate que se le hace el chaval este Atentos Se le cruza a los 3 y se los mata a los 3, te imaginas Venga, achantao O sea que te da 55 de vida El tío, para volver a subir Lo más seguro, ¿sabes? Vaya tela, este chaval Es medio lelo, tío Que no te da tiempo, amigo, que eres un gordo que pesa 200 kilos Que no te da tiempo De fuchar Sin ofender Ya sabéis que yo a Rook y Y al Dachan, que hay a todos estos Les llamo gordos de 200 kilos Porque cuando corren Se le escucha muchísimo Simplemente por eso Se va a ofender de nuevo ¿Vale? Uf, yo digo Se la hace Así que nada, chavales Un placer, como siempre Ya sabéis Like, suscripción Y nos vemos En el próximo vídeo directo Dejadme abajo en los comentarios Que pensáis Adiós ¡Gracias!